Quebrantado Fuiste oh Jesús por mi rebelión Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero agradecer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Venciste el mundo pecador con tu gran amor Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar Cuanto amaste al mundo Dios Cuanto te quiero enaltecer Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria a ti mi Cristo Digno, solo tu eres digno, solo tu eres digno, solo tu eres Dios Y gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria a ti mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al rey Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande es